Muy bien, mis amigos, cinco variantes hay del COVID, ya que cinco circulan en la República Dominicana, yo sabía que no nos íbamos a quedar atrás, mientras otros descubrían una y dos, no solo cinco, aquí todo es lo mejor, lo mejor y más mucho, ay mi madre. Muy bien, señores, el Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles que en la República Dominicana circulan cinco variantes de COVID-19 que fueron identificadas en cuatro demarcaciones. Según el director de epidemiología Ronald Skewitz, estas variantes no representan un peligro, ya que es normal que los virus muten y cambien. Skewitz indicó que la salud pública cuenta con una vigilancia sentinela de las cepas circulantes y a partir de febrero envían entre 60 y 70 muestras fuera del país para que se realice una secuencia completa del virus. Espaillat, La Altagracia, el Distrito Nacional y Santo Domingo son las demarcaciones donde circulan las variantes. El epidemiólogo indicó que no todas están en una sola zona, sino que están distribuidas entre cada una de ellas, según las autoridades de la República Dominicana y del Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana. Cinco diferentes cepas, ¿no?, o mutaciones del virus del COVID-19. Buenos días, Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, amados, amables televidentes, agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Gracias a ustedes porque nos permiten llegar a sus hogares. Yo soy Francis Rodríguez. ¿Ya acampó? Sí, pero meteorología dice que va a seguir la cosa. Pero bueno, a propósito de las cinco cepas, Francis, ¿qué tú opinas? Bueno, una pregunta. Yo escuché, ¿quién es que da ese dato? Es Kiwitz, es el epidemiólogo de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? No, 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 no. Es un epidemiólogo, Ronald Kiwitz. Sí, sí. ¿Pero es americano? No, a lo mejor es un dominicano, ¿verdad? Con familia inglesa. Exacto, quizá nació aquí. No sé, no lo conozco. Director de epidemiología, Ronald Kiwitz. Mira, yo venía pensando, si la República Dominicana no ha propiciado el que para venir aquí vengan con la información de vacunados. Digo, o, perdón, de haberse hecho la prueba antes de tomar un vuelo hacia República Dominicana. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que están exigiendo eso. Incluso de aquí para allá se exige. Bueno, Estados Unidos puso sus reglas. Sí, ahora... Y los demás países lo tienen. Si no entran con vacunas, vacunados, hay problemas. Entonces, yo quiero conocer ese dato. Le estaré preguntando a... será a Luisito Rosario. Porque en una isla del Caribe, no creo que haya más trasiego de personas que en Sudáfrica, Europa, Brasil, que son los lugares, y Japón. Reino Unido. Reino Unido. No puede ser que República Dominicana sea tan especial. Ya yo me estoy pareciendo, se está pareciendo como a Mónaco, que es un pedazo de territorio de unos mil kilómetros cuadrados, o mil y pico de kilómetros, y trasciende porque allí radican o confluyen millones de personas en una semana. Ya sea visitando, ya sea... Entran y salen. Y República Dominicana se estrena siempre. Este terruñito se estrena. Con lo bueno y lo malo. Entonces, yo digo que nosotros tenemos que, a pesar de que tenemos una apertura de turismo, debemos poner reglas. Aperturar los puertos o las fronteras, ya sea aéreas o marítimas, debe tener ciertas restricciones y ciertas características de previo entrada. Obviamente que las pruebas se están haciendo es a la llegada, en lo que yo tengo conocimiento de República Dominicana. Yo creo que más expedito que vengan con su prueba realizada en el lugar de donde parte o de donde embarcan. Si encuentran una gente con el COVID en una prueba de esas que le hacen, ¿qué van a hacer? No, deben hacer... Deben inmediatamente, automáticamente, ponerla en cuarentena. Imagínate. Entonces, lo que no se sabe es dónde, cómo y en qué lugares mutó. Entonces, esas son de las cosas que... Yo creo que ahí es kiwi, en la pantalla a tu lado. Ah, ok. Parece que es un... A lo mejor es descendiente de inglés. Bueno. Se casó con una morena dominicana. Entonces, ya sabemos que la mutación va a dirigir... Va a identificada en la proteína S, que es la que produce la característica de corona o de... Filamentos. No te complica la vida. Sí, sí. Filamentos. Entícalo con tus palabras. Exacto. Tranquilo, que la gente te va a entender. Sí, filamentos. La puyita que tiene. La puyita que tiene, que es lo que permite adherirse. Adherirse. Es decir, lo que permite agarrarse. Por eso es que es tan importante lavarse las manos, tener las previsiones, no tocarse la cara cuando ya estamos en este proceso. Y automáticamente, si lleva un poquito de alcohol, echarse alcohol. Entonces, lo que esto significa es, y mi preocupación, si será... Si esta propagación es más fácil que la anterior, es más rápida. La segunda interrogante. ¿Esto causará más otras manifestaciones que hasta la fecha no se ha detectado en O? Se magnifica, con lo que ya sabemos, cómo se manifiesta el COVID, en principio, si estas cepas tienen otras características de reacción en el pueblo. Entonces, lo grave de esto es que también no sabemos si la vacuna que tenemos a la fecha contrarrestan, es decir, contrarrestan la efectividad de esta anumotación. Si tú le preguntas a ese gobierno, ¿qué te va a responder el gobierno? No creo. ¿Te lo estoy haciendo la pregunta? Bueno, Yerian, adelante. Yo te tengo un regalito. Miren, señores. Dijo este señor... Ronald Skiwitz. Ronald Skiwitz. Skiwitz. Epidemiólogo. Bien. Que no sabemos de dónde diablos. Americano. Él dice que las variantes no representan peligro para la República Dominicana. Ah. Pero yo quiero preguntarle a Ronald Skiwitz cuándo llegaron esas variantes a la República Dominicana y cuándo se hicieron los estudios correspondientes para él decir eso que está diciendo. No, se explicó que ellos envían de entre 60 y 70 muestras de manera permanente al exterior para analizar, para darle seguimiento. Es como si fuera vigilancia epidemiológica. Está bien. Con el virus. ¿Cuándo mandaron eso? No sé. No, si él lo dice... ¿Por qué? Deben tener tiempo en eso. Porque el presidente del colegio médico hace tres días dijo que aquí no había variantes. Significa que no tenían la información, ¿verdad? Y se supone que si se están haciendo los estudios correspondientes, por lo menos de sospecha, se sabía. Ah, pero yo le tengo otro regalito. Vean acá, Eric. Dice el ministro de Salud Pública que aquí posiblemente había variantes de este noviembre y que las muertes... Pero mírenlo aquí. Entran eso. Eso está en el diario Libre. Mírenlo ahí. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo el ministro de Salud. Que posiblemente los fallecimientos de enero, febrero y marzo, es un aumento que hubo, que no fue aumento de nada, sino que tenían muerto guardado. Se deben posiblemente... Aumento de fallecimientos por COVID-19. Podría obedecer a una circulación de nuevas cepas. Pero cuando usted se va al detalle, vamos a buscar el detalle, dice aquí, Daniel Rivera teorizó el martes que dos cepas del coronavirus circularon en el país en noviembre del año pasado, por lo que se estima que el aumento de las muertes reportadas ahora por la enfermedad podrían estar asociadas a esa nueva realidad. Dígame usted, amigo televidente, si eso no es una mayúscula contradicción. Que una persona, que un epidemiólogo, ¿verdad?, de aparentemente del gobierno, te diga una cosa y el ministro de Salud Pública te diga otra totalmente contrapuesta. Yo creo que se está relajando demasiado con la información en la República Dominicana y tenemos que tener cuidado con eso. Y si fuéramos un país organizado de verdad, le exigiéramos al ministro de Salud Pública que explique eso. Hoy debería estar en el paredón explicando esta contradicción que tienen ellos como autoridades y explicando cuándo entró aquí esa cepa y cuándo se hicieron esos descubrimientos, cuándo llegaron esos análisis, ¿verdad?, esos resultados de esos estudios que dicen que aquí hay nuevas cepas y por qué cinco. Porque en ninguna parte del mundo yo he escuchado cinco variantes del COVID. Bueno, Japón, Sudáfrica, Brasil. ¿Pero cuántas? Inglaterra. Inglaterra. Van cuatro. Pero en esos países. Por eso fue que empecé preguntando. ¿Todos vinieron para acá? Por eso es. ¿Hablas de este el mejor país del mundo? Oye, lo grave de todo es, lo grave de todo es, que UNIVE, un epidemiólogo, director de un departamento en UNIVE de epidemiología, de investigación, dice que desde noviembre aquí hay una cepa nueva del COVID-19. Bueno, él lo dijo, salió en la prensa. Nosotros se lo preguntamos ayer. ¿Ayer fue que entrevistamos a Waldo Ariel? A Waldo Ariel. Bueno, pues ayer se lo preguntamos a Waldo Ariel. ¿Ve? Y él dijo. Él debía haberlo dicho con tiempo. Y esto, Waldo Ariel, porque ahora este hombre está diciendo, el skiwis, este señor skiwis, está diciendo que desde hace tiempo vienen dándole seguimiento y que envían hoy, envían 60 y 70 muestras fuera del país para analizarlas cada cierto tiempo con la finalidad de hacer lo que se llama vigilancia epidemiológica. Lo que quiere decir que el descubrimiento de esas cinco cepas no es una cosa de ayer. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O no nos están diciendo la verdad, o no nos están diciendo la información completa, o aquí todo el mundo está comiendo bola, desde el gobierno hasta la ciudadanía. Entonces, una nación, una sociedad que ha elegido unas autoridades para eso, es para que nos gobiernen, no para que hagan, para que anden metiendo la pata y anden, oye, el desorden en términos de información que hay en este país se ha magnificado con este equipo, sobre todo el equipo de salud pública. Es terrible, es terrible lo que está sucediendo. Oye, uno no sabe a qué atenerse porque un día te dicen una vaina y otro día te dicen otra. Entonces, hay tanta gente dentro de este tinglado, dentro de este tinglado, incluso incluyendo el presidente del Colegio Médico Dominicano, que al estar muy inclinado hacia el PRM como partido político, se callan muchas cosas que antes, si hubiese sido Danilo, si hubiese sido Leónel, si hubiese sido Vincho, el presidente. Se quema el país, se encadena en el Palacio Nacional. Claro, entonces, óyeme, óyeme. Se encadena en el Palacio Nacional, Guadalupe León. Óyeme. Miren, hay otra cosa que yo quiero decirle. Yo le pregunté, ¿y usted sabe de esto, no? Yo no sé. ¿Usted sabe de lo otro? ¿De qué es que Guadalupe León sabe? No sabe nada. Como yo he tenido la particularidad de hacerles las preguntas al gobierno por mis preocupaciones, el perfil epidemiológico del país, cómo se puede identificar por áreas. ¿Cuánto te has respondido? Bueno, la última vez fue nuestro amigo Bonilla que dijo, sí, eso ha existido siempre, lo que pasa es que eso se va replicando a nivel nacional por la estadística que se van llevando. Digo, bueno, pero nadie puede decir que podemos advertir que tal provincia está libre de COVID o es la que tiene cero COVID, por lo menos. Entonces, hay una cosa que es interesante. Lo que no sabemos es si al momento que el país le da seguimiento a 70 y 60 muestras regularmente enviadas al exterior, entre esas 60 y 50 muestras, si las muestras van identificadas de quiénes son, de qué individuo, dónde vive. Y que si esa da mutada, con una característica que no tiene el resto de las 60, si vuelven aquí al país indicándole, busquen a Yajan, que tenía una cepa nueva y hay que buscar los relacionados de Yajan para ponerlo en cuarentena. ¿Y dónde estaba Yajan que se contagió? En una playa. ¿Dónde estaba? ¿De dónde trajo esa nueva? Correcto. Pero no solamente eso. Esas son de las preguntas que no sabemos y eso es lo que me vuelve a mí a dar la conclusión. Cuidado con nosotros mismos, la confianza ficticia, la correlación. ¿Por qué? Muchos de nosotros, que tenemos ya burbuja social, yo la vengo haciendo, como todos, tenemos amigos que se trasladan fácilmente a distintos puntos del país. Y hasta del mundo. Y vuelven en un fin de semana, van y vienen. Sí. Y nos relacionamos. Porque tampoco tenemos con certeza que no siendo vacunados todavía, tengan las inmunizaciones necesarias para contrarrestar una nueva cepa. Pero, oye, a la gente no le importa el COVID. O sea, la gente... Ya se ha confiado. Señores, miren. Se ha confiado. Si usted... Espero que quede en lo periódico. Si usted revisa diariamente, ¿aquí se están muriendo más de 10 gente diario? Normal. Normal. O sea, ya la gente le perdió a eso la importancia, el interés. Ya ni le da seguimiento. Ya la gente ni le da seguimiento. Aquí todos los días se mueren más de 10 gente diario por el COVID. ¿Y cuánta gente morían al principio en marzo? ¿Se acuerdan? Cuando la presión, cuando dábamos trancados. No, no, no. Nosotros era cayendo. Entre 10, 15, 20. Ahí era que oscilaba más o menos la cantidad de muertos. Es decir, que estamos como en el mismo día. Exactamente. Estamos igualitos que antes. Lo que pasa es que ya la gente, como ya llegó a la vacuna, le ha dado suerte a eso. Y me dice este señor que esta variante no es peligrosa ni más contagiosa ni más general, dice él. Bueno. Pero se le olvida, yo no soy profesional de esa área, que el COVID-19 es una mutación del COVID. Del mismo, de los coronavírus. De los coronavírus. Esto que tenemos, el COVID-19 es una mutación del coronavírus. De los coronavírus. Que son como 200. La familia corona que se dio mucho más agresivo. De la familia de Abinader, porque le corona. Coño, sí, pero verdad. Entonces, es importante, es importante. Y además de la corona. Si este país se respetara, como dice Amado, aquí estamos comiendo bola. Claro. La mayoría de la gente está comiendo bola. Estuviéramos exigiéndole al ministro de Salud Pública una explicación o su renuncia. Porque cómo va a ser que él te dice a ti, miren, aquí tenemos una cepa desde noviembre que está matando gente. Y viene este señor y te dice a ti, ayer, no, esa cepa no mata a nadie, eso no es problema. Mira. Cuando entró esa cepa, ¿por qué no se lo dijeron al país que es una cepa nueva? Yo sugiero lo siguiente, sin pretender Llamen al doctor Bonilla que responda a esa pregunta. Sin pretender limitar la comunicación, pero por esas mismas razones, No sabe tampoco. Por esas mismas razones, Por esas mismas razones, es que se debe concentrar la opinión del Estado respecto a los temas que le están dando seguimiento. ¿Por qué? Encontramos discrepancia entre el ministro de salud, entre el epidemiólogo, entre el científico de la universidad y entre Eduardo Ariel Suero. No sé, no nos ponemos... no sabe nada, pero no le preguntamos ayer. Yo le preguntaba, ¿y usted sabe de los muertos que estaban ocultando? No, yo no sé de eso. A Luis Rosario que me manda el listado. Oye, qué barbaridad. Y usted sabe de la nueva cepa, no, yo no sé de eso. Que es lo que usted sabe. ¿Y a qué fue que usted lo entrevistó? No sé. Ayer había televisión. Ayer. Sí, pero... No sabe nada. O Ariel Suero no sabe nada. Bueno, ayer yo estaba de audiencia, pero fíjense algo. Bócalo en YouTube. Lo que no sabemos es también si estas variantes son activas, más activas... Que no, que dijo a él... No, no, pero para fines del tratamiento que nosotros tenemos, el tratamiento que nosotros tenemos es efectivo para contrarrestar estas nuevas cepas. Eso es mi preocupación. Mira, pero a propósito de esto, ustedes hablando de información, hace días que Milagrito no mete la pata. Hay los 300 millones de pesos que se va a contratar ahora. No, pero que tampoco lo dejan hablar. A Milagro Germania no lo dejan hablar. No, ayer salió algo feo. Le cortaron el agua y la luz. No, ayer salió algo que hay una situación de una contratación de unos 300 millones, no sé para qué. Bueno, señores, ya ustedes tienen, ahí ya tienen la información. Yo voy a investigar. Miren, miren. Ahora no me ataquen a Milagro, por favor. Siendo, siendo, siendo equilibrado, hay que decirlo. Ah, ahora no la podemos atacar. No, Que lo haga la oposición el ataque. Hay que decir lo siguiente. Miren, señores, en definitiva, nosotros como sociedad tenemos que exigirle a las autoridades que sean claras en sus informaciones. hay cosas que el Estado no tiene por qué decírsela al público porque afectan de forma tal el sistema, son tan, digamos, tan sensibles por un tema de seguridad nacional que usted dice, bueno, hay cosas que el Estado tiene que callarse. Pero miren, hay cosas que no, como esta, porque estas son públicas, deben ser informaciones públicas, porque es algo que afecta a todos por igual. el COVID es una gripe, pero es una gripe que puede matar. Y como es así, usted tiene que decirle a la gente, mire, está pasando esto, la avalancha viene por tal sitio, la avalancha viene por tal flanco para que usted se cuide. Amado, te corrijo, no es que puede matar, es que mata. Es que mata, bueno, sí. En un año se ha llevado más de dos millones de gente. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lo que quiere decir que tenemos que exigirle esa información. Pero este nivel de contradicción entre gente que uno entiende que están halando la carreta para el mismo sitio y que pertenecen al mismo sistema. Yo espero que el presidente no dé una opinión en algún momento totalmente diferente a la que han dado esto. porque debe de concentrarse, debe concentrarse la opinión del Estado como información veraz y correcta. Hombre, no, trancaron a Faña, trancaron a Faña, ya cuando hacen un show. Bueno, para que tú veas, Faña está preso, Faña está preso, Faña está preso, y José Ramón Perata no lo han tocado ni siquiera. Y ya se dice, ya se dice, José Ramón Perata preso. ¿A quién acosó? No, lo que pasa es que Faña ya tuvo una audiencia con el mismo ministro, ex ministro, y en cambio, Faña es el que está preso, y José Ramón nunca se ha mencionado. Pero fíjate una cosa, ya ayer había una información en acento de que sobre las visitas sorpresas borraron operaciones por más de 50 mil millones de pesos. Bien. Bueno, señores. Y Faña está preso. Bueno, tiene. Y nadie está preso. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Hay cuatro, tres años largos para eso, para investigar. Adelante. Manuel Ortiz dice, buenos días a todos, yo espero que nuestro gobierno, Luis Sabina Ader, tome medidas y los precios de los materiales de construcción entre ellos. Todo, todo. Aquí todo el mundo se está aprovechando. Yo no había visto que. 390 pesos cuesta una funda de cemento. Yo estoy buscando qué inventarme yo para poder tener contrañido a alguien. Dice ahí hidrófobo. ¿Qué es un hidrófobo? Hidrófobo. O sea, eso es fobia al agua. No, porque dice aquí. Hidrófobo es el que no se vaya. A Manuel Ortiz dice, por favor, me escriba de nuevo para ver qué es lo que dice que ha subido un 50%. ¿Qué es lo que ha subido un 50%? Ah, no, pero... en material.